Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Nutricional TV. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo en mi consultorio. Hoy tenemos un programa dedicado a las 5 mejores cenas para reducir de peso. Ya hice el de los 5 desayunos para bajar de peso la semana pasada, así es que el día de hoy nos va a tocar la cena. Así es que bueno, pues vamos a comenzar con estos 5 que sé que les van a encantar. Vamos a iniciar el número 1 con un delicioso Nutris Moody. Ustedes ven que yo normalmente les estoy dando mis recomendaciones y enseñándoles lo que desayuno, como, ceno o hasta colaciones en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram. Y a mí me encanta desayunar o cenar Nutris Moody's. ¿Qué son estos? Bueno, pues son licuados, elaborados a base de frutas, que normalmente le ponemos fresas, moras, zarzamoras. Así como también le ponemos una frutita que nos vaya a endulzar, que puede ser un cuarto de plátano o medio plátano máximo. También me encanta ponerle semillas, que pueden ser cacahuates, nueces o almendras, para darle proteína y para darle también un poquito de grasa saludable. Y además utilizar una leche, que puede ser la leche de almendra o la leche de coco. Todo esto lo vamos a licuar, pero si queremos darle un extra punch, podemos incluir también superalimentos. Le podemos poner una cucharada de linaza o una cucharada de chía, avena en un momento dado. Traten de no ponerle demasiados, con dos cucharadas de superalimentos está muy bien. Y bueno, pues también si quieren así como ser un poco más aventureros, vallas de goji o semillas de cáñamo o en un momento dado, cacao en trocitos. Todo esto se licúa y es una comida completa. No se preocupen, si ustedes no abusan de los ingredientes y están utilizando solamente ingredientes de calidad, de preferencia naturales y orgánicos, no vamos a tener ningún problema. Y va a ser una comida baja en calorías deliciosa. Además, créanme, se van a llenar y les va a encantar. Número 2, vamos a pasar a lo que sería una buena ensalada. Ensalada de cena, sí, de verdad, es delicioso cenar ensalada porque es algo fresco, es algo que no nos va a dejar super llenos. Podemos hacer la versión vegana, podemos hacer la versión regular con proteína animal. Yo les sugiero utilizar una gran variedad de verduras. Le pueden poner espinaca, le pueden poner lechuga, le pueden poner col rizada o kale, le podemos poner pepinos, le podemos poner, bueno, cebollita morada, a mí con la cebolla morada me fascina, y jitomatito, bueno, de todo. Ahora sí es importante además añadir una fuente de proteína, ya sea vegetal o animal. Como proteína vegetal, nuevamente podemos utilizar semillas, podemos agregarle cacahuates, le podemos agregar nueces o almendras fileteadas y por qué no, también semillas de cáñamo. O como proteína animal, le podemos poner atún, le podemos poner un huevo duro partidito, le podemos poner una pechuga de pollo también, en trocitos, de preferencia asada. Acuérdense de no freír nada y de esa manera nos va a quedar deliciosa. Además, si nosotros salimos fuera a algún restaurante y queremos seguir comiendo limpio, pues yo les puedo decir que, pues una ensalada sería una muy buena opción. Pueden inclusive pedir un plato fuerte con una ensalada al lado y de esa manera van a quedar muy satisfechos y no estamos incluyendo alimentos que van a tener una cantidad excesiva de calorías. Pero mucho ojo, recuerden que los aderezos nos pueden ayudar o pueden ser nuestro peor enemigo. Tenemos que tener cuidado con el tipo de aderezo que utilicemos, porque de nada sirve comer una ensalada deliciosa, súper nutritiva, baja en calorías, si le vamos a agregar así como todo un frasco de aderezo. Traten de preferencia de hacer sus propias vinagretas que no son cremosas, que están hechas a base de aceite de oliva, de vinagre, un poquito de mostaza y limón y si tratar de hacer un lado o simplemente quitar todo tipo de aderezo como el milislas, el ranch, todos estos que son cremosos porque tienen muchísima grasa, muchos carbohidratos, mucha azúcar y pues esto sí puede hacer que se aumente en calorías muchísimo nuestras ensaladas. Tengan cuidado además en todo lo que son las barras de ensaladas de todo esto y de los extritas que podemos llegar a poner. Ahora otra cosa importante que también ustedes pueden hacer es añadirle alguna fruta a su ensalada para de ahí obtener su carbohidrato. Recuerden que para reducir de peso yo les sugiero no comer más de un carbohidrato por comida y en este caso podemos incluir la mitad de un mango o un mango completo si es chiquito en cuadritos, le podemos poner un puño de fresas, unas 5 o 6 fresas picaditas, manzana, una entera o unas 20 uvas y ahí vamos a tener también la fuente de carbohidrato en nuestra deliciosa ensalada. Ahora vamos a pasar a la número 3. La número 3 va a ser unos taquitos de lechuga. ¿Los taquitos de lechuga cuáles son? Híjole eso como que no me suena. Bueno, ustedes van a tomar una lechuga orejona, van a lavar muy bien esta hojita y le van a poner al centro una pechuga de pollo desmenuzada. Pechuga me refiero a una pechuguita de pollo que es lo que cabe en la palma de nuestra mano. La vamos a deshebrar muy bien y se la vamos a añadir dentro de nuestra lechuga. De esa manera vamos a hacer un taquito, le podemos poner encima cebollita morada, le podemos poner encima salsita, puede ser salsa verde o inclusive salsa roja, la que ustedes prefieran y esta digamos que es una cena que no contiene carbohidrato. Ahora, yo les sugiero que además de esto consuman una pieza de fruta en un momento dado para poder complementar ahí el carbohidrato que no tiene. Pero no me puedo comer los taquitos tal cual con tortilla, por supuesto que puede. Pero en este caso yo sí les sugeriría solamente una tortilla. ¿Por qué? Porque ese va a ser el carbohidrato que vamos a estar consumiendo. Si ustedes quieren un segundo taquito, bueno, pues ya se lo pueden hacer de pura lechuga. Número 3. Chilaquiles clean. ¿Los han probado? Ya hice alguna vez algún programa sobre esto, sobre todo en mis programas de que comí hoy y les enseñé lo fácil que es hacer los chilaquiles clean. Lo único que ustedes necesitan es tener tostadas. Estas son las tostadas que yo encuentro aquí en México. Son tostadas horneadas. Ahí me gusta la marca Sanísimo. O en un momento dado también podría ser las mismas tostadas, estas que son las salmas. Pero ustedes busquen tostadas que no estén fritas. Y lo que van a hacer es que la van a poner, la van a colocar en un plato y de esta manera van a ponerle salsa verde, de preferencia hecha en casa. No me compren ningún tipo de salsa que ya venga en frasco porque va a tener muchos químicos y conservadores y cosas que no queremos. Les se la van a añadir calientita encima de sus tostadas. Le pueden poner cebollita y le pueden poner unas rodajas de aguacate y estos van a ser sus chilaquiles. Además, le pueden poner un poco de pollo encima para que esta sea la proteína o inclusive un huevito estrellado. Hasta se me antojó. Y de verdad que sabe súper, súper rico y es una cena muy, muy nutritiva. Y por último, la número 5. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo ven? La número 5 es un sándwich que puede ser vegano, vegetariano o puede ser con proteína animal. Yo les sugiero siempre buscar panes que sean enteros, que sean orgánicos, de preferencia pueden ser hasta negros, pero buscar que no vengan con una cantidad impresionante de ingredientes y azúcares y químicos y todo esto. Busquenlo lo más artesanal posible. Saben que mi favorito es el SQ, pero si no lo encuentran, solamente revisen la etiqueta de su pan. Les voy a dejar aquí arriba una cartita para que vean cuáles son los panes que yo recomiendo. Adentro de este sándwich, bueno, pues le podemos poner una pechuguita de pollo asada, que así es como yo les he enseñado que he hecho varias de mis cenas en mis redes sociales. Le podemos poner una o dos rebanaditas de aguacate y le podemos poner también rodajas de jitomate, un poco de cebolla o inclusive lechuga o espinaca y les queda buenísimo. Para que esto lo hagamos vegano, pues simplemente vamos a quitar este pollito. Podemos dejar solamente pura verdura para que se haga una cantidad así rica y ¿cómo vamos a obtener ahí en un momento dado la proteína? Bueno, pueden comerse aparte un puño de nueces, un puño de almendras o de cacahuates. Así es que esta sería la opción. Ahora, ¿qué hay de que sean dos panes? Por supuesto, si yo quiero reducir de peso, yo les sugiero solamente comer uno, pero lo podemos comer de esta manera, simplemente comernos el pan como si fuera una tostada y de esta manera ya no vamos a tener problema. Y si ustedes se están manteniendo, pues se pueden comer el sándwich completo. Así es que estas son las cinco cenas que ustedes pueden hacer a partir del día de hoy, cuidando la cantidad de calorías, balanceando sus alimentos, pero sobre todo comiendo lo más limpio posible. Y de tomar, bueno, pues ¿qué les parecería? Agüita. Siempre el agua natural nos va a hidratar, nos va a ayudar a que todos los procesos metabólicos se realicen bien. Acuérdense que para reducir de peso y de medidas necesitamos agua en nuestro cuerpo. Otra opción sería, por ejemplo, un terbal. No consuman té verde con sus comidas porque el té verde inhibe la absorción del hierro. Es mucho mejor un té de manzanilla, un té de hierbabuena, un té de menta. La verdad es que siempre es muy bueno. Y por último, no me consuman jugos, ni refrescos, ni juguitos que según estos son naturales. Cuando leemos atrás, lo primero que tienen son azúcares. Esto sí les recomiendo no consumirlos en la noche. Mi preferencia, nunca, nunca, no nada más en la noche, todo el tiempo. Solamente jugos verdes que son los nutrijugos y yo les recomiendo que los consuman en ayuno. Bueno, pues espero que les haya gustado lo que hablamos el día de hoy y solo me resta darles los nombres de mis 6 ganadores del Nutri Programa Cambia Tus Hábitos y Tu Cuerpo en 21 Días. Que el día de ayer hicimos un sorteo en mi Facebook, me encuentran como Anutricional MGS y así también aquí en YouTube. Les dejé que simplemente me comentaran por qué se lo querían ganar, por qué ven estos programas y se suscribieran ya sea a Facebook o a YouTube. Así es que bueno, pues vamos a dar los ganadores. Tengo a mis 3 ganadores de YouTube que son mujeres. La primera es Perla Arevalo, la segunda es Karen Villarreal y la tercera es Bella Pelusa. ¡Muchas, muchas felicidades! Y por otro lado tenemos a mis 3 ganadoras de Facebook y son María Martín del Campo, Rosy Pelayo González y Anaís Contreras. De verdad no saben qué gusto me da, les mando un fuerte abrazo, los felicito muchísimo. Solo les pido que me manden un correo a mariana arroba a nutricional punto com para que yo pueda tomar sus datos y enviarles este Nutri Programa. Espero que les guste muchísimo, que lo pongan en práctica. Si ustedes no ganaron, pueden ver toda la información sobre este Nutri Programa en mi cajita de descripción para que vayan, corran y lo puedan adquirir. Les mando muchísimos besos, nos estamos viendo muy pronto y si les gustó, acuérdense, solamente le tienen que dar like, suscribirse, aquí donde está mi carita y aquí les dejo unos programas que ustedes pueden ver por si es que no los han visto. ¡Muchos besos! ¡Saludos! ¡Bye! ¡Suscríbete!